Toda fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, dormito en día Vamos a bañar, no se lo diga, que la marea es la mitadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado, corriente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios, uso la manzana, pa' para morder Ay Dios, te quemo a la cerrita hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, dormito en día Vamos a bañar, no se lo diga, que la marea es la mitadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita La mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Si Dios, lo Ctrl S variables, afecta la investidola de tu boquita Déjenme en ¡Gracias!